Mira, revisemos estas imágenes que, fuera de lo anecdótico, que es el titular de que se defendieron con un zapallo estas tres mujeres que fueron súper valientes ante la cobarde acción de estos sujetos que llegaron con una escopeta, un rifle, ahí a saltar este minimarket ubicado en el sector La Peña 3 de Coronel. Mira la violencia con que actúan estos sujetos cuando encañoran a la dueña del local que estaba atendiendo a un cliente que también se ve envuelto en esta situación. Sale la hija de la dueña, ella empieza a enfrentarse a los delincuentes, pero a la colita de ella, muy cerquita, sale su pequeñita de tan solo seis años, una niña, le habían dicho que no saliera, que se quedara ahí escondidita, pero ella vio a su madre en peligro y salió, gritó, hizo lo que pudo por defender a su mamita a su corta edad, apenas entendiendo por qué estos sujetos eran tan violentos. Que es lo que hizo su madre, que ahí sale enfrentándose a estos delincuentes, tomó un zapallo que estaba ahí a medio cortar, ya seguramente habían vendido parte de eso, algunas porciones a clientes de este minimarket de Coronel, pero lo tomó y lo usó como un escudo para defenderse de Mónica. Sí, justamente te iba a decir, no es que esta mujer ataque a los delincuentes con un zapallo, ella se pilla, lo único que tiene es cerca, porque queda en ese reducto, ahí en esa esquinita, y lo único que tiene a mano para poder defenderse es un zapallo. Estaba, es tremendamente violento el asalto y la mujer está muy nerviosa, muy desesperada, y evidentemente es una acción de total desesperación, de agarrar cualquier cosa que uno tiene cerca. Claro, es que ella ve, porque se aprecia cómo estos sujetos apuntan varias veces con esta arma larga que debe haberle generado terror, cómo apuntan en contra de su madre, cómo siguen apuntándole a ella también frente a su propia hija. Entonces, como tú dices, toma lo primero que tiene a mano, hace como el gesto de lanzarlo, pero más bien también de protegerse con él. Bueno, y finalmente estos sujetos, oye, no desisten de su accionar, pese a que ven a esta pequeñita ahí de seis años que estaba gritando, horrorizada por lo que estaba ocurriendo con su abuelita, con su madre. Ahí, a centímetros de distancia, ya fue expuesta toda esta violencia. Nosotros conversamos con las protagonistas de esta situación, ellas nos explicaban que, obviamente, las dominó la situación. ¿En qué sentido? En que este acto, que obviamente no es recomendable defenderse quizás de los delincuentes cuando atacan armados, pero ellas vieron que estaba en peligro primero. La mujer que tomó el zapallo ve en peligro a su madre, después ve también en peligro a su pequeñita. O sea, no hay otra manera de reaccionar y se defendió con todo hasta que lograron echar de ahí a estos tipos que cuando salen del negocio, pasan por el lado de su esposo que los ve, que incluso los persiguió, que vio cómo se subieron a un auto y arrancaron hasta un sector de ahí, y ahí ya no los quiso seguir porque tenía miedo que incluso lo emboscaran, que le dispararan porque estaban armados con un arma ahí de grueso calibre, por lo que se alcanza a verificar. Estos videos ya están en poder del Ministerio Público que está realizando la investigación y entregó, encargó diligencias a carabineros de coronel. También se va a querellar el municipio por toda esta violencia en la cual estos sujetos se llevaron algo de plata, pero muy poca, porque fueron finalmente rechazados por la forma en que actuaron estas mujeres que los enfrentaron, pero que estuvieron ahí en peligro durante los minutos que se extendió este atraco en ese pequeño minimarket ubicado en el coronel. Yo los invito a que revisemos los testimonios porque conversamos con estas mujeres muy valientes que decidieron enfrentarse ahí al ver en peligro su vida y sobre todo la de esta pequeña niña de solo seis años. Esto fue lo que nos contaron. Ellos vinieron y entraron y entraron decididos, venían sabiendo dónde meterse, la verdad, las cosas. Y se dividieron su postura de dónde colocarse y todo eso. Por lo que vemos detenidamente en el momento, uno no se fija en eso, pero viendo las cámaras, sí, notamos que venían muy preparados porque un joven directamente pasa y pasa por detrás del mesón, en este caso, y va directo donde está la zona de cigarrillos. Yo no pensé en qué me estaban asaltando. Entonces me tiré, obviamente, a defenderla, a pegarle al tipo que se metió por acá atrás, por el mesón de atención. Y obviamente a mi hija, que yo la estaba preparando, nosotros no íbamos para nuestra casa. Yo le dije, escóndete, porque vi que estaba pasando algo. Le dije, escóndete, pero ella me siguió. Obviamente mi intención era sacar a los delincuentes del negocio. Cuando ya íbamos llegando a la puerta, ellos ya me apuntaron con un arma. No sé qué tipo de arma será, desconozco. Fueron bastante agresivos en esa zona del negocio. Yo lo único que quería era mantener a mi hija a salvo y a mi mamá a salvo. Bueno, ahí teníamos el testimonio de esta mujer. Ella salió a defender a su madre, la vio en peligro, le estaban apuntando con un rifle. Su niñita de solo seis años la siguió a ella, también tratando de protegerla. Al final se dieron todos envueltas en esta situación. Por fortuna, estos sujetos se fueron, estos cobardes, no hay otra forma de llamarlos. Arrancaron del lugar ahí con la cola entre las piernas. Tenían un arma, pero los enfrentaron con un zapallo y tuvieron que escapar de ese lugar. Ante la acción de estas mujeres que rechazaron a estos asaltantes ahí en la comuna de Coronel. Ahora los están buscando. Con estas mismas imágenes que estamos revisando acá, con las cámaras de seguridad, ya es posible que las hasta los tengan identificados por parte de la policía. Vamos a estar atentos ahí. ¿Qué fruto dan las diligencias que realiza Carabineros de Coronel por encargo del Ministerio Público?